Muy buenas a todos, bienvenidos a una vez más a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de uno de los campeones support más infravalorados de League of Legends y es ni más ni menos que Brown, un campeón que se le puede sacar muchísimo partido a su pasiva y a todas sus habilidades. Así que ponte cómodo, yo soy Browning y empezamos. Para empezar tengo que decir de que Brown es un campeón que lo tenemos que jugar siempre como tanque y siempre vamos a tener que aprovechar para atacar primero o utilizar la Q contra un enemigo, de esta manera lo marcaremos para aplicar los contadores para la pasiva, que es la pasiva más poderosa de todo League of Legends. Pero vamos a comenzar hablando y repasando un poco las habilidades. La pasiva se llama golpe conmocionante y quiere decir que los ataques de Brown aplican golpe conmocionante durante 4 segundos y los ataques de cualquier aliado también valdrán para las acumulaciones. Entonces cuando lleguemos a 4 acumulaciones el objetivo quedará aturdido durante 1,25 segundos según el nivel que tenga Brown y recibirá algo de daño adicional como daño mágico. Después tras 8 segundos no aplicaremos ninguna acumulación pero recibirá una cantidad de daño mágico adicional por los ataques de Brown. Con esta habilidad y jugando Brown en la teamfight vamos a comprobar de que aplicándolo al enemigo adecuado vamos a poder hacer bastante daño. Por ejemplo atacar al adcarri enemigo. Las habilidades activas son las siguientes. La primera es la Q llamada Mordisco Invernal donde lanzaremos hielo desde nuestro escudo y aplicaremos una cantidad de daño mágico dependiendo de la vida que tengamos al primer enemigo alcanzado. El enemigo o el minion que vayamos a atacar primero recibirá ralentización un 70% a lo largo de 2 segundos y también aplicaremos una acumulación para la pasiva llamada golpes conmocionantes. La siguiente habilidad es la W llamada Detrás de mí donde Brown saltará hacia un súbdito o un campeón aliado y este recibirá tanto armadura como resistencia durante 3 segundos al igual que Brown durante el mismo tiempo. La siguiente habilidad es la E y se llama Inquebrantable. Lo que va a hacer Brown es alzar su escudo durante 3 segundos lo que interceptará a los proyectiles enemigos desde la dirección elegida y provoca que choquen contra Brown y se destruyan. El primer proyectil que bloquee no infligirá daño pero los siguientes recibirá Brown un 30% menos de daño. Y también Brown obtendrá un 10% de velocidad de movimiento mientras mantiene el escudo en alto, es decir, durante esos 3 segundos. Después tenemos nuestra última, la definitiva, la R, que se llama Fisura Glacial, donde Brown golpea el suelo lo que genera una fisura que levantará por los aires a los enemigos a su camino y cerca de Brown. También infligirá daño mágico y también esta habilidad en la zona donde hayamos utilizado la habilidad, ralentizará durante 4 segundos un 40% a todos los enemigos que hayamos cogido dentro de ese área. Bien, ahora vamos a ver las runas que he utilizado. La primera runa que quiero presentar, que es la que yo he utilizado y funciona con Brown, es Valor. Y después la de Inspiración. Como runa clave he utilizado la de Protector, con lo cual protegeremos al aliado más cercano. Eso va a venir muy bien cuando estamos jugando con un tanque. La siguiente runa utilizada es la de Demoler. Después la de Fuerza Renovada, que daremos un poquito de vida cuando un enemigo nos vaya a hacer daño. Y por último, Sobrecrecimiento, que hará que cada súbdito enemigo o monstruo que muera alrededor de Brown, Brown pueda recuperar algo de vida máxima. Y esto va a ser permanentemente. Ahora, en la otra parte de Inspiración, las otras runas que vamos a utilizar, vamos a utilizar el Calzado Mágico. Para que podamos tener algo más de velocidad adicional que nos pueda ayudar para poder llegar antes al enemigo o quizás antes a nuestro aliado. Y también tendremos velocidad de acercamiento. Con lo cual vamos a estar siempre atento a los movimientos de los enemigos para que podamos proteger perfectamente a nuestro aliado. Y por último, como veis, un poquito de velocidad de habilidad, armadura y también vida, que va a ser muy importante para la Q. Ahora os voy a enseñar cuál es la build que yo suelo utilizar y los ítems que siempre van a ser esenciales para jugar con Brown. Sobre todo cuando vamos a empezar la partida, siempre hay que escoger el escudo Reliquia. Porque va a ser el único ítem que nos va a dar poder de habilidad para poderlo utilizar con la ulti. Porque recordad que la ulti depende del daño mágico que tengamos. Y como Brown es un tanque, no va a evolucionar tanto la magia como debería. Entonces ayudémosle un poco con este ítem. El ítem mítico que me suelo hacer con Brown es Guantelete de Fuego Escarchado. Que nos va a dar suficiente vida para que podamos hacer daño con nuestra Q. Que siempre va a estar evolucionando conforme vayamos subiendo de nivel dependiendo de la vida que tengamos. Contra más vida tenga Brown, pues más daño podrá hacer con la Q. Aparte de que este ítem mítico creará un área donde podrá ralentizar todos los enemigos que haya alrededor. Y también podrá hacer daño por quemaduras. El siguiente ítem y también muy importante es Convergencia de Zeke. Un ítem muy interesante que podemos utilizar con cualquier tanque. Pero ya hablaré en otro vídeo sobre este ítem. Que seguramente os dejaré por aquí la etiqueta cuando ya esté listo. El siguiente ítem también es muy interesante si vamos a recibir constantemente bastante daño. Y es la malla de espinas. Porque recibirán los enemigos heridas graves y también parte del daño que nosotros recibamos también lo recibirán los enemigos. Como último ítem he utilizado Promesas de Caballero. Porque es el ítem que más vidas nos va a dar. Y también vamos a tener 300% de regeneración de vida. Y va a estar vinculado a nuestro aliado. Porque parte del daño que vaya a recibir nuestro aliado lo vamos a recibir nosotros. Y eso pues bueno le puede ayudar bastante al compañero que tengamos vinculado. Y como siempre las botas que vamos a utilizar con Brown va a ser botas blindadas. Ahora vamos a ver cómo jugar Brown. Cómo vamos a estar posicionándonos con Brown a la hora de poder defender cualquier aliado. Porque jugar con Brown es cambiarnos totalmente la mentalidad. No vamos a enfocarnos en matar a un enemigo. Sino vamos a estar enfocándonos en salvar a nuestros aliados. De hecho el movimiento que siempre vamos a tratar de hacer es proteger a nuestro aliado. Y después poder aplicar una acumulación para nuestra pasiva. Y de hecho seguramente si nuestro AD Carry está atento podrá seguir acumulando mientras está atacando. De hecho como ya he dicho muchísimas veces creo que Brown tiene la mejor pasiva de todo el juego. Un campeón que tendremos que saber aprovechar cada uno de los movimientos para perseguir a nuestros aliados. Tendremos que estar muy cerca para poder utilizar la W y en un momento oportuno lanzar el escudo o tirar la Q para poder aplicarle acumulaciones al enemigo. Pero recordar siempre de que Brown es un tanque. No deberíamos de tener ningún tipo de miedo estando en la front line. Quiere decir en la parte delantera de nuestro AD Carry. Siempre vamos a tener que jugar por encima de él. Uno de los movimientos que vamos a hacer seguramente con Brown es lanzar la Q y seguidamente utilizar nuestra E para seguir avanzando. Mientras que nos vamos cubriendo y estaremos en constante movimiento. Y también estaremos reduciendo el daño que podamos recibir del enemigo. Conforme vayamos estando más cerca del enemigo podremos aplicarle acumulaciones para paralizarlos. En ese momento podremos seguir atacándole porque estará estuneado. Otro de los movimientos que podremos hacer es saltar con nuestra W hacia un compañero como ya habréis visto anteriormente. Y seguidamente poder utilizar el escudo para protegernos o directamente la Q para poder aplicar acumulaciones al enemigo. Es un campeón que se pueden aplicar multitud de combinaciones. Incluso te puedes mover rápido hacia atrás y de buenas a primeras aplicarle la ulti para de esta manera reducir su movilidad. Y seguramente si estamos muy cerca del enemigo podremos estar aplicando daño básico y de esta manera podremos estar aplicando algo de acumulación para nuestra pasiva. Que recordar que es muchísimo más importante la pasiva de Brown que la ulti en muchas ocasiones. Aunque la mentalidad que tenemos que tener con Brown es la de proteger a nuestro AD Carry. Siempre hay que tener en cuenta de que como vamos a jugarlo en la front line, en la parte frontal, siempre por delante de nuestro AD Carry. Siempre vamos a tener que buscar la ocasión para utilizar la Q y aplicar un poquito de daño y de ralentizar al enemigo. De esta manera pues si tenemos un Tristana como AD Carry puede saltar e ir aplicando constantemente acumulaciones para activar la pasiva. Que no hay que olvidar que siempre hay que hacer uso de la pasiva si queremos jugar bien con Brown. Pero si es la primera vez que vais a jugar cualquier support, en este caso sería Brown, os voy a dejar un enlace, una etiqueta donde os llevará al vídeo donde os explico todo, absolutamente todo, de cómo jugar bien cualquier tipo de support. Y bueno chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu comentario para ver qué es lo que te ha parecido este vídeo, deja tu like para que siga subiendo contenido como este y nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.